La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un cohete en el pantalón, mi voz está tan fría, como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¡Ja, ja, ja!